Hola a todos, estamos en el pueblo de Peneyes, está en la comarca de Lleida y es un pueblo grafitero. Como podéis ver aquí está repleto de arte callejero y se ha hecho famoso porque en 2016 han empezado a hacer un festival de arte urbano donde invitan a gente de todas partes del mundo a que vengan a pintar sus fachadas. Generalmente vais a ver caras y son caras de los vecinos además de diferentes formas artísticas, de animales. Lo que quieren representar es todo esto, la naturaleza que rodea al pueblo. Y os quiero invitar a que nos acompañéis para poder disfrutar de su arte callejero. ¿Nos acompañáis? Este pueblo se ha convertido en el pueblo con más grafitis de toda Europa y además tiene su propia cerveza artesanal. Vamos a ver si la podemos probar que aquí vemos un bar que está abierto. Se llama Perot y de este lado tengo el graffiti más famoso de todo el pueblo. Mirad, es esta niña. Seguro que reconocéis la estampa porque es muy famosa. Y de este lado, que está justo al lado del graffiti, está la agencia de turismo. Donde podéis comprar los folletos valen un euro y podréis ver dónde están todos los grafitis del pueblo. Además, está también escrita los artistas que lo han hecho y una breve descripción de cada uno de ellos. Y nada más llegar al pueblo podréis apreciar, mirad, esta belleza. Arte urbano, grafitis de diferentes colores, unas verdaderas obras de arte. Mirad, este que tenemos aquí es súper creativo. Me encanta. Qué ingenio la de los vecinos que se han prestado también a ceder sus fachadas. Mirad, esto llega hasta allí abajo y todo está repleto de arte. La verdad que me encanta esta idea de decir vamos a aprovechar lo que tenemos aquí. Vamos a invitar a la gente que venga a nuestro pueblo, que lo visite y que puedan disfrutar un fin de semana de lo que es nuestra casa. Además, a la gente que le gusta la naturaleza, podréis aprovechar, hacer senderismo. Es una pasada, es un pueblo súper cómodo que lo podréis visitar todo el año. Nosotras hemos venido en noviembre y mirad, el clima aquí es perfecto. Hemos aprovechado para hacer esta escapada, para venir a ver el pueblo de Peneyes y también hacer turismo local. Vamos a hacer senderismo, vamos a ir a acampar también cerca de la montaña. Que si te interesa todo este tema de la acampada, no te pierdas los siguientes vídeos porque te van a encantar. Y he podido encontrar el graffiti más famoso del pueblo. Estoy aquí junto al Abby del Pobla. Es el abuelo del pueblo. Este personaje se ha prestado, es un modelo que se ha prestado al artista para que lo pudiera retratar en esta fachada. Y casi que diría que esta casa es suya. Me encanta este mural, vamos perfectamente combinados. Este gato salamero y yo hacemos muy buena pareja. Cada año en el festival hacen aproximadamente unos 100 murales como este. Es decir que podéis caminar durante horas aquí en el pueblo y no pararéis de ver grafitis. Y haceros fotos con todos estos hermosos murales. Y cada uno tiene algo, un mensaje. Como este que podemos ver aquí, que es de San Jordi. Este mural es una pasada. El artista se ha lucido con cada detalle. Mirad, la cara de esta mujer es preciosa. Refleja el otoño, como las hojas van cambiando de color. Es que el artista es un crack, sinceramente. Y estamos en la oficina de turismo. Han dejado subir. Aquí tienen una pequeña exposición también con obras de arte. Me encanta. Podéis venir con amigos. Vienen aquí, supongo que es para hacer algún acto, alguna reunión del pueblo. Está súper guapo. Me encanta. Mirad este. Es como una calavera. Esta, esta me la llevo para casa seguro. Mirad. Parece, hombre, me encanta. Una extraterrestre. Y recorrer el pueblo es realmente hermoso. Es un pueblo muy pequeñito. Podréis disfrutar prácticamente de unas dos horas, tres horas más o menos. Podréis visitar el pueblo entero. Y además podéis aprovechar, quedaros a comer aquí. Que hacen unos menús que están increíbles. Y pasaréis un fin de semana a todo lujo disfrutando de arte urbano. Y aquí tenemos al bar más famoso de todo el pueblo. Es un taller, unas mesas guapísimas. Y sobre todo podéis probar la cerveza artesanal del pueblo. Vamos a ello. Es una hipa, es una hipa, pero está buena. Sí está muy buena, pero esta tiene 6 grados. Descríbenos la experiencia, Cori. El color, ¿ves? El color que no es como, yo qué sé, como una estrella. No ves a través del color. Aparte que el gusto es como un poco amargo, que se nota. Está muy bueno. Y tiene mucho aroma. También la siento desde aquí. Como un taller, de hecho se llama El Taller. Súper guapo. Y como no podía faltar, ahí también podemos ver un graffiti. Súper afrutada, ¿eh? ¿No? Está buenísima. También muy de acorde a todos los árboles frutales que podemos ver aquí al lado del pueblo. Está riquísima. Mira que yo no soy muy de cerveza, pero esta que es tan afrutada y es suave además. Bueno, suave, suave tampoco, ¿eh? No, eh, se nota, eh, que es frutecita. Quiero aprovechar que aquí detrás mío está un graffiti súper bonito para comentarles que es el Festival Gargar. Es el festival que ha hecho famoso al pueblo. Anualmente ellos reciben más o menos unas 300 solicitudes de diferentes artistas de todas partes del mundo, como ya os he comentado anteriormente, para poder venir a pintar las fachadas de las casas del pueblo. Ellos aceptan entre 20 y 30 personas anualmente para venir a pintar las fachadas de cada casa. Los artistas se desplazan y ponen el material para poder pintar, para poder hacer sus obras de arte. Y en 2019 han cedido unos 900 metros de fachada para que los artistas puedan reflejar su arte. El Festival Gargar se celebra en mayo, aquí se forma una fiesta. Los vecinos sacan puestecitos y ponen a vender aquí sus quesos embutidos, cervezas artesanales como las que hemos probado anteriormente. Podéis ver y disfrutar el arte. Podréis ver en primera mano cómo estos artistas callejeros están creando los murales. Me encantaría venir a ver si puede ser, no sé si será el año que viene u otro, y poder disfrutar en vivo y en directo cuando están creando estos murales. Mirad, este me encanta, es un caracol, un caracol mayor que está con su casa a cuesta. Me parece algo súper inspirador. Además, mirad, es como un mago. Me encanta la creatividad que le han puesto los artistas. Luego os voy a enseñar otro que, además de la pintura, tiene diferentes elementos que ornamentan la fachada. Esta fachada me encanta. Imaginaros tener una casa así que está completamente repleta de grafitis. ¡Guau, qué honor! Este pueblo no tiene más de 500 habitantes y gracias a dos grandes empresas que se dedican al diseño, que han querido dar a conocer este pueblo, han ofrecido al ayuntamiento la idea de decorar el pueblo con diferentes grafitis, de hacer esto, crear un festival una vez al año, invitar artistas de todas partes del mundo para crear su arte. De esta forma, el ayuntamiento ha decidido apostar por estas dos empresas y han creado esto. Este proyecto, igual que lo que hemos podido ver en todo el pueblo, para llamar así la atención y posicionarse en uno de los pueblos más importantes de España y a nivel europeo. En esta calle podemos encontrar artesanías muy bonitas que los vecinos han querido adornar. Son telas recicladas que han podido hacer como unos manteles. Todo esto, esta calle entera está adornada de estas figuras. Son retales que han querido reciclar ropa de diferentes colores y han hecho unas artesanías hermosas en esta calle. Este graffiti me recuerda a un juego que yo jugaba mucho en el móvil, que se llamaba Chicken Invaders. Que las gallinas del juego no eran tan espantosas ni tan... no parecían tan agresivas, pero sí me recuerda a eso. Es muy gracioso. Bueno, en algunos grafitis hemos visto que están los nombres. Lo podéis buscar por Instagram, supongo que está. Ahora lo miraremos. Urban Soldiers, pues eso. Luego los vamos a buscar a ver qué más tienen. Y de este lado podemos ver unas figuras que están hechas de Lego. Están justo aquí en la pared y de aquel lado hay un corazoncito que está precioso. La verdad que no sé qué es, pero me parece algo súper creativo. Los vecinos realmente se lo han currado un montón. Han querido llamar la atención y han hecho de este pueblo algo artístico. Y como ya sabéis, a mí me encanta el arte urbano. Este graffiti de aquí es uno de los que más me ha gustado de todo el pueblo. Por los detalles que tiene. Mirad el sombrero de esta chica. Las caras, está tan bien, tan bien hecho que ¡guau! Y es que te puedes pasar horas, horas recorriendo el pueblo. Literalmente nosotros hemos venido por la mañana y son ya casi las 4 de la tarde y seguimos haciendo fotos, vídeos. Madre mía, es que no te vas a cansar. Puedes pasar el día tranquilamente aquí, traes algo para comer. Si venís con niños también lo van a pasar bien porque además de los grafitis hay un montón de lugares donde pueden correr, donde pueden jugar. Es que el pueblo es para todos los gustos. Estoy justamente en la huerta de este vecino que ha seguido el espacio de su fachada para que creen este hermoso mural. Y estoy justo al lado de su huerta. Podemos disfrutar, hacerle fotos a la fachada y contemplar esta hermosa huerta donde está lleno de plantitas que son de fresa. Hay además perejil, un montón de lechugas. Pero me encanta, mirad, estas son las plantitas de fresa o frutilla como diríamos en mi país. Esta belleza. Ahí hay otra, ¿ves? Está súper, súper cuidado este huerto. Me encanta esta idea que los vecinos ceden el espacio te abren las puertas de su casa, de su jardín, de sus huertas para que otros extraños podamos venir a hacerle fotos y disfrutar de esto, de esta naturaleza. Además también podéis venir a aprovechar para hacer rutas de senderismo, trekking. Wow, hay un montón de opciones más. No está nada mal venir a tomarse una cañita, una cerveza artesanal y disfrutar de este hermoso ambiente tan colorido. Y de este lado tenemos un arado. Creo que las personas se pueden sentar aquí. Y esto sirve para arar la tierra, si no me equivoco. Perdonadme que no soy muy experta en el tema. Lo han dejado aquí como monumento. ¿Qué has encontrado, Cori? Como siempre busco cosas para comer. Y mirad, de este lado tenéis un árbol entero de caquis con un montón de fruta. Y aquí podemos ver a Corina, la reina de la selva. Es que es súper alto esto. Bueno, para mí sí. Madre mía, como te caigas de ahí, te rompes una pierna. Pero qué frutas más grandes, ¿eh? Creo que nunca vi caquis tan grandes. Cuenta lo que acaba de pasar que yo no lo he grabado. Mira, mira el pedazo de árbol. El pedazo de rama que es roto, sí. ¡Me caí! Qué lástima, es que no lo he grabado, ha sido muy bueno. La cara que tiene de niña. ¿Qué tal está? ¿Está dulce? Buenísimo, tía. Y además, también en el pueblo encontraréis merenderos donde podéis quedaros a comer algo y aprovechar el día entero por aquí. Y como no podía faltar con la cantidad de árboles frutales que hay aquí, tenemos un graffiti representando a la manzana. Esta fruta tan deliciosa que podéis comprar del pueblo. Estos son árboles de manzana. Es una pasada. El suelo está lleno de manzanas. Son árboles frutales que podéis encontrar casi por todas partes del pueblo. Lo que tengo aquí. Una manzana. ¡Guau! Mirad qué belleza. Por favor. ¡Madre mía! ¡Qué buena está! No hay nada más rico que una fruta que la acabas de arrancar del árbol y te la comes. ¡Guau! El aroma que tiene es delicioso. Y mirad, este es un olivo. Mirad. Olivitas negras. Estas son súper amargas. La tienes que poner a macerar con aceite y otras cositas para que esté bueno. Hay un montón además. También tienen parraleras súper largas. Todo esto. Son uvas. Y aquello que está ahí son peras. Y esto que está aquí detrás mío era lo que quería enseñaros. Es un árbol de granada. La fruta que está aquí debajo están aprovechadas ya por los pajarillos porque están súper maduras. Pero la de ahí arriba hay un montón que está súper bien. Es que me encanta este pueblo. Podéis aprovechar, hacer fotos, tomaros una cerveza, comprar algún queso embutido. Y madre mía, la cantidad de árboles frutales que hay. Es que me encanta. Ahora mismo estamos aprovechando. Estamos pasando justo... Esta es la huerta de una persona. Tiene un montón de higueras, olivos, árboles de granada. Es que tiene de todo. Me flipa el pueblo. La paz que se respira aquí. Que realmente sabemos que con menos se puede vivir. Pero cuando estás aquí, cuando te tomas el tiempo de hacer una escapada a los pueblos, te das cuenta que realmente con mucho menos se puede vivir. Tienes una casa en el campo. Tienes tu huerta. Vives mucho más tranquilo. A veces ocupamos nuestro tiempo en estar generando, generando dinero. Y al fin y al cabo, para poder adornar nuestras casas, para poder tener casas mucho más grandes, para poder tener coches de lujo. Y al final es que nos tiramos todo el día, todo nuestro tiempo ocupado en trabajos que no nos gustan, que no nos llenan, para poder comprar cosas materiales. Y luego haciendo escapadas como estas, donde puedes aprovechar, estar en la naturaleza, vivir mucho más simple. Que realmente vale la pena a veces sentarse y meditar qué es lo que uno realmente quiere hacer. Y si lo que estás haciendo no te llena, no es cuestión de dejar el trabajo, ni mucho menos de un día para otro. Pero, al menos empezar a ser conscientes si la vida que estamos viviendo realmente nos gusta o no. Y aquí, justo delante de este hermoso mural, queremos despedirnos de vosotros. Invitaros a que vengáis al pueblo. Y con un caqui en la mano, os recomendamos el pueblo. Porque vayas por donde vayas, te vas a encontrar todo tipo de sorpresas. Es un pueblo que sorprende mucho. Y vale mucho la pena venir, sobre todo en las ferias, los fines de semana. Y si podéis, tenéis que venir sobre todo al festival Gargar, que os va a flipar. Con los musicales, con las comidas callejeras, con la cervecita, bueno. Aquí os esperamos. Os dejamos con este perrete y nos despedimos. Hasta el próximo viaje. Hasta luego. Chao.